Hola, hoy vamos a ver cómo ver qué usuarios tienen una sesión iniciada en un ordenador y cómo cerrarlo. Para ello, si queremos cerrar la sesión de otro usuario, tenemos que entrar con usuario-administrador, obviamente. Y la manera más sencilla en cualquier tipo de Windows es botón derecho en la barra de tareas y el administrador de tareas. Recordad que en Windows 11 es botón derecho en el símbolo de Windows para el administrador de tareas. ¿Vale? Entonces nos vamos aquí a la pestaña usuarios y aquí vemos los usuarios que tienen la sesión iniciada. Estoy conectado aquí con Smithys y está desconectada el otro usuario. Entonces solo tengo que pinchar aquí y darle a cerrar sesión. Me va a decir que es seguro que lo quiero cerrar. La cerramos y ya está. ¿Vale? Como veis, esto funciona en cualquier versión de Windows. Si tenemos Windows profesional, podemos hacerlo por terminal. Os voy a poner las instrucciones. No me va a funcionar porque tengo aquí un Windows Home. He abierto un terminal. ¿Vale? Para ver qué usuarios tienen la sesión iniciada, tenemos que dar a Quser en un Windows Pro. ¿Vale? O en un Windows Server. Y entonces aparecerá el listado de usuarios con números. Y luego solo tenemos que poner LogOff y por ejemplo en la sesión 2, si corresponde al usuario que queremos quitarlo. Y damos al intro y ya la cierra. ¿Vale?